¡Hola! Me dijeron que sabes mucho de animales salvajes. Acompáñame en este viaje y veamos si puedes reconocerlos. Nuestro primer amiguito da mucho miedo. En su boca tiene tantos dientes que debe pasar horas cepillándoselos. ¿Puedes decirme su nombre? ¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Tomémosle una foto! ¡Este es el animal terrestre más alto! Y gracias a su cuello largo, alcanza a comer donde otros no llegan. ¿Descubriste cuál es? ¡Perfecto! ¡Es la jirafa! ¡Tomémosle una foto a ella también! ¡Sí! A este de aquí se le conoce como el rey de la selva. ¡Tiene una hermosa melena y un rugido que se escucha a kilómetros de distancia! ¿Ya descubriste de quién estamos hablando? ¡Excelente! ¡Es el león! ¡Sonríe para la foto! ¡A ver si te sabes este! ¡Nuestro amigo es un grandulón que pasa la mayor parte del tiempo en el agua, aunque también le gusta pasear por la tierra! ¿Te sabes el nombre de este animal? ¡Muy bien! ¡Es un hipopótamo! ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡Me dijeron que sabes mucho de frutas! ¡Acompáñame a dar un paseo por la cocina y veamos si puedes reconocerlas! ¡Con esta simpática amiga se hacen los helados más deliciosos! ¡Apuesto a que también es tu helado favorito! ¿Qué fruta es? ¡La fresa! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos con esta! ¡Y no te dejes engañar! ¡Porque aunque es una fruta pequeñita, tiene un gran sabor! ¿Puedes decirme su nombre? ¡Por supuesto! ¡Es un arándano! Si eres amante de los jugos, esta fruta te va a encantar. ¿A que ya sabes cuál es? ¡La naranja! ¡Por supuesto! ¡Qué bueno que los monos saben trepar! ¡Porque su fruta preferida crece en lo alto! ¿Descubriste cuál es? ¡La banana! ¡Claro que sí! ¡Mira qué grande y redonda! Aunque su cáscara es muy dura, por dentro es fresca y jugosa. ¿De qué fruta estamos hablando? ¡Sí! ¡La sandía! ¡Lo estás haciendo muy bien! Estas de aquí se usan para hacer vino. Y son tan amigas que vienen siempre juntas. ¿Te la sabes? ¡Sí! ¡Las uvas! ¡Lo hiciste una vez más! La siguiente fruta viste de terciopelo. Cuidado con tus dientes. Su semilla es grande y dura. ¿Ya descubriste qué fruta es? ¡El durazno! ¡Sigamos jugando! Esta de aquí es muy famosa en la historia de Blancanieves. Las podemos encontrar de color rojo o verde. ¿Ya adivinaste? ¡Claro que sí! ¡Es la manzana! ¡Veamos algunas frutas más! Son tan ricas que es imposible comer solo una. Por eso ellas prefieren venir de a dos. ¿Sabes qué fruta es? ¡Cerezas! ¡Sí! Y a esta la dejamos para lo último. Porque es pera. ¿Te diste cuenta cuál es? ¡La pera! ¡Le has acertado a todas! ¡Ha sido muy divertido, ¿verdad? ¡Sigue viendo nuestros videos para aprender jugando! ¡Hasta la próxima! Hoy aprenderemos... ¡Las figuras geométricas! ¡Vamos! Este es un cuadrado. Tiene cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Encontremos el objeto con forma de cuadrado. ¡Muy bien! La ventana de la habitación tiene forma de cuadrado. Este es un círculo. No tiene ningún ángulo. Busquemos ahora algo con forma de círculo. ¡Bien hecho! La pelota tiene forma de círculo. Este es un triángulo. Tiene tres lados. Uno, dos, tres. ¿Dónde podemos ver triángulos en esta habitación? ¡Excelente! Los banderines tienen forma de triángulo. Este es un rectángulo. También tiene cuatro lados. Dos lados cortos y dos lados largos. ¿Me ayudas a encontrar algo con forma de rectángulo? ¡Sí! ¡La biblioteca! ¡Lo has hecho muy bien! Ahora que sabes las formas, juega a encontrarlas en todos lados. ¡Hasta la próxima! ¡Hoy aprenderemos las frutas! Fresa Arándano Naranja Banana Sandía Uvas Pera Cerezas Durazno Manzana Muy bien, ahora tú. ¿Qué fruta es esta? Perfecto, es una fresa. ¿Y esta fruta cuál es? ¡Muy bien, un arándano! A ver ahora, ¿qué fruta es? ¡Sí, una naranja! ¿Sabes qué fruta es? ¡Excelente, una banana! ¿Sabes el nombre de esta? ¡Una sandía, eso es! ¿Qué fruta es esta? ¡Perfecto, son uvas! ¿Y esta fruta cuál es? ¡Muy bien, es una pera! A ver ahora, ¿qué fruta es? ¡Sí, cerezas! ¿Sabes qué fruta es? ¡Excelente, es un verazno! ¿Sabes el nombre de esta? ¡Manzana, eso es! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Hoy aprenderemos los días de la semana! ¡Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado! ¡Domingo, martes, jueves, sábado! ¡Repasemos juntos! ¿Qué día viene después del lunes? ¡Perfecto, el martes! ¿Y si hoy es martes, qué día es mañana? ¡Muy bien, miércoles! ¿Y si hoy es miércoles, mañana qué día es? ¡Exacto, mañana es jueves! ¿Qué día viene después del jueves? ¡El viernes! ¿Y si fuera viernes, qué día sigue? ¡Sí, el sábado! ¿Sabes qué día le sigue al sábado? ¡Perfecto, el domingo! ¡Lo has hecho genial! ¡Hasta la próxima! Hoy aprenderemos los vegetales Calabaza Brócoli Tomate Ahora, repasemos juntos ¿Puedes decirme cuál de estos vegetales ¿Es una calabaza? ¡Sí! ¡Qué rica la calabaza para hacer puré! A ver, a ver ¿Dónde está el tomate? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¿Y el brócoli? ¿Puedes encontrarlo? ¡Perfecto! ¡Parece un arbolito, ¿verdad? ¡Pero esto no es todo! ¡Aprendamos algunos vegetales más! ¡Sanahoria! ¡Qué rica! Zanahoria Cebolla Maíz Ahora, repasemos juntos ¿Cuál es la cebolla? ¡Exacto! ¿Sabes que la cebolla tiene muchas capitas? ¿Puedes decirme dónde está la zanahoria? ¡Excelente! Las zanahorias hacen que puedas ver mejor ¿Alguna vez viste un conejo con lentes? ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y el maíz? ¿Cuál es? ¡Muy bien! ¡Entendiste perfecto! Veamos algunos vegetales más Berenjena Ajo Guisantes Ahora, repasemos juntos ¿Puedes decirme cuál de estos es la berenjena? ¡Muy bien! ¡Esa es! ¿Cuál de estos tres es un ajo? ¡Ese es! ¡Eres muy bueno reconociendo vegetales! ¿Y los guisantes? ¡Estupendo! ¡Le has acertado a todos! ¡Eso le has acertado a todos! Recuerda que comer vegetales te ayudará a ser grande y fuerte ¡Hasta la próxima! Hoy aprenderemos El sonido de los animales de la granja ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Escuchemos a... ¡Escuchemos a... ¡Escuchemos a... ¡Escuchemos a... ¡Sigamos adelante! ¿Qué animal será este? ¡Perfecto! Es el server. ¿Y este sonido? ¿De qué animal es? ¡Excelente! Es el gallo. ¡Lo estás haciendo muy bien! Escuchemos algunos sonidos más. ¡Este es el caballo! Ahora... La oveja. Y... El pato. Muy bien. Para terminar, ayúdame a repasar. ¿Qué animal es este? ¡Sí! Es el caballo. ¡Sigamos adelante! ¿Qué animal será este? ¡Perfecto! Es la oveja. ¿Y este sonido? ¿De qué animal es? ¡Excelente! Es el pato. ¡Qué divertido! ¡Hemos aprendido el sonido de muchos animales hoy! ¡Hasta la próxima! Hoy aprenderemos... ¡Hoy aprenderemos... ¡Los tamaños! Empecemos por conocer a nuestros tres amiguitos. El primero es la esfera. ¡Hola, esfera! Su forma es redonda y suave, como una pelota. La pelota tiene forma de esfera. ¿Pero puedes imaginar algo más con forma de esfera? ¡Una naranja! La naranja tiene la misma forma que la pelota. Sin embargo, es más pequeña. ¿Qué otra cosa tiene forma de esfera? ¡Un planeta! ¿Ves? Tiene la misma forma que la pelota. Sin embargo, los planetas son mucho más grandes que las pelotas. Las naranjas, las pelotas y los planetas tienen la misma forma. La forma de una esfera. Pero tienen distintos tamaños. Pequeño, mediano y grande. ¿Quién más anda por ahí? ¡El cubo! ¡Hola, cubo! Su forma es recta y firme, como este regalo. El regalo tiene forma de cubo. Pero, ¿qué otra cosa tiene forma de cubo? ¡Un dado! ¡Muy bien! El dado tiene la misma forma que el regalo. Sin embargo, es más pequeño. ¿Sabes qué otra cosa tiene forma de cubo? ¡Un edificio! ¡Mira! Tiene la misma forma que el regalo. Sin embargo, el edificio es mucho más grande que el regalo. El dado, el regalo y el edificio tienen la misma forma. La forma de un cubo. Pero tienen diferentes tamaños. Pequeño, mediano y grande. ¡Muy bien! ¡Sigamos! Este de aquí es el cilindro. ¡Hola, cilindro! Su forma es curva, aunque puede mantenerse firme también. El vaso, por ejemplo, tiene forma de cilindro. Pero, ¿qué otra cosa tiene forma de cilindro? ¡Te ayudo! ¡Una velita de cumpleaños! La velita tiene la misma forma que el vaso. Sin embargo, es más pequeña. ¿Se te ocurre algo más con forma de cilindro? ¡Un cohete espacial! El cohete tiene la misma forma que el vaso. Sin embargo, es mucho más grande que el vaso. El vaso, la velita de cumpleaños y el cohete tienen la misma forma. La forma de un cilindro. Pero tienen diferentes tamaños. Pequeño, mediano y grande. ¡Muy bien! Ahora ya sabes la diferencia entre los tamaños. ¡Nos hemos divertido, ¿verdad? Sigue viendo nuestros videos y aprende jugando. ¡Hasta la próxima! Hola, me dijeron que sabes mucho de animales. Acompáñame a dar un paseo por la granja y veamos si puedes reconocerlos. Comencemos con ella. Le encanta comer pasto y con su leche hacemos el queso y la mantequilla. ¿Ya descubriste quién es? ¡Sí! ¡Es la vaca! ¡Sigamos nuestro camino! Nuestro próximo amiguito ama darse en baños de lodo. Necesitaremos mucho jabón si queremos limpiarlo. ¿Sabes quién es? ¡El cerdo! ¡Muy bien! Este de aquí es quien canta al salir el sol. En la cabeza tiene una cresta y sus plumas son imponentes. ¿Puedes decirme su nombre? ¡El gallo! ¡Claro que sí! Este animal es muy veloz. ¡Me encantan las carreras! Y como también es muy fuerte, podrías subirte en él para pasear por el campo. ¿Quién es? ¡Es el caballo! ¡Lo estás haciendo de maravilla! Es el animal que cuentas a la hora de ir a dormir. Y con su lana puedes tejer una bufanda muy abrigadora para el invierno. ¿Sabes de quién se trata? ¡Perfecto! ¡Es la oveja! Este de aquí, a pesar de tener plumas y poner huevos, no es una gallina. Seguramente lo encuentras en la laguna, ya que es un excelente nadador. ¿Descubriste de quién estamos hablando? ¡El pato! ¡Le has acertado a todos! ¡Realmente eres muy bueno! Espero que te hayas divertido tanto como yo. ¡Sigue viendo nuestros videos para aprender jugando! ¡Hasta la próxima! ¡Hola! Me dijeron que sabes para qué sirve cada parte de tu cara. Hagamos un juego de adivinanzas y probemos tu destreza. Comencemos con estos dos. Gracias a ellos podemos ver colores, formas, tamaños y hasta saber si algo se está moviendo. ¿Puedes decirme cómo se llaman? ¡Los ojos! ¡Muy bien! Con ellas puedes expresar enojo, sorpresa y muchas emociones más. ¿Adivinaste? ¡Las cejas! ¡Claro que sí! ¡Alguien ha horneado ricas galletas! ¿Cómo lo sabemos? Porque con esta de aquí, además de respirar, podemos percibir olores. ¿A qué sabes cómo se llama? ¡Nariz! ¡Excelente! ¡Te estás luciendo! ¿Está rico? Con los dientes masticamos la comida y gracias a la lengua podemos darnos cuenta qué sabor tiene. Los dientes y la lengua se encuentran dentro de la... ¡Boca! ¡Perfecto! ¡Lo estás haciendo muy bien! Ya casi terminamos. ¿Qué? ¡Que ya casi terminamos! ¡Con ellas oímos los sonidos! Aunque si son muy bajitos, tengamos que prestar más atención. ¡Vamos! ¿Cómo se llaman estas dos? ¡Sí! ¡Las orejas! Sabía que adivinarías todo. Ha sido divertido, ¿verdad? Sigue viendo nuestros videos para aprender jugando. ¡Hasta la próxima! Hola, llegaste justo a tiempo. ¡Qué día tan fascinante tendremos hoy! Iremos al parque de diversiones y te mostraré el juego más entretenido que hay allí. ¡Tarán! Es la montaña rusa de... ¡El ciclo del agua! Este emocionante recorrido es el que hacemos las gotas de agua una y otra vez. ¡Nos encanta! ¡Vamos! ¡No puedo esperar! El viaje comienza en los mares, ríos y océanos. El calor y la energía del sol transforma las gotas en vapor de agua que lentamente comienza a subir hacia el cielo. Este proceso se llama evaporación. Al llegar al cielo, todo ese vapor se enfría y se transforma en pequeñísimas gotas de agua que forman las nubes. Lo que se conoce como condensación. En las nubes, al juntarse unas con otras, las gotas crecen de tamaño y se vuelven más y más pesadas. Hasta que de pronto... ¡Wooow! ¡Su peso las hace caer en forma de lluvia! ¡Sí! ¡Así se crea la lluvia! Este proceso se llama precipitación. De a poco el agua vuelve a los mares, ríos y océanos para comenzar el ciclo una vez más. Recuerda, evaporación, condensación y precipitación. ¡Excelente! ¡Ha sido muy divertido! ¡No puedo esperar para dar otra vuelta! ¡Te espero la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! En mi reciente viaje al planeta Tierra, logré guardar una muestra de las emociones humanas en estas cápsulas extraterrestres. ¿Quieres ver cómo funcionan? ¡Acompáñame! Te presentaré a Glue. ¡Hola, Glue! ¿Estás listo? ¡Hasta luego! ¡Oh, no! ¡No llores! Cuando sucede algo malo, o cuando no podemos tener o hacer lo que nos gusta, sentimos tristeza. Ya pasó, ya pasó. Continuemos, que ahí donde estás no puedo abrazarte. Cuando vivimos cosas buenas, momentos agradables que nos hacen reír, la emoción que sentimos se llama ¡Alegría! Es la que más me gusta y además es contagiosa. Vamos con la siguiente a ver qué pasa. ¡Alegría! 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 ¡Algo no le gusta a Glue! La emoción que sentimos cuando algo nos parece desagradable y sentimos rechazo se llama ¡Asco! ¡Cambiemos antes de que esto sea un desastre! ¡Alegría! ¡Alegría! Veamos qué hace esta. ¡Ah, sí! Es la más fugaz de las emociones y se llama ¡Sorpresa! ¡Sentimos sorpresa cuando algo es nuevo o inesperado! ¡Sorpresa! Espero que seas valiente porque la siguiente es... ¡El miedo! Sentimos miedo cuando pensamos que estamos en peligro o que puede suceder algo malo. Y es el miedo quien nos mantiene a salvo alejándonos de eso que tanto nos asusta. ¿Listo para la última? Oye, ¿pero por qué te enfadas si dijiste que estabas listo? Por supuesto, es la cápsula de la ira. Sentimos ira cuando alguien nos molesta o las cosas no salen como queremos. ¡Muchas gracias, Glue! ¡Lo has hecho de maravilla! Ahora nuestros amigos conocen mejor sus emociones. Recuerda lo importante que es expresarlas para que los demás entiendan cómo te sientes. ¡Hasta la próxima! Hoy aprenderemos los continentes. Acompáñenme, haremos un viaje por todo el mundo. Los continentes son zonas enormes de tierra rodeada por los océanos. ¡Vamos a conocerlos! El primer continente que visitaremos se llama... América. América es el continente más largo de todos. ¡Mira! La selva cruza casi todo el mapa. Lo podemos dividir en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. ¿Sabías que en Sudamérica está la selva más grande del mundo? Viven muchos animalitos y plantas allí. Sigamos nuestro viaje. El próximo continente que visitaremos se llama... África. En África, viven criaturas increíbles como el elefante, el león y la cebra. En este continente está el desierto más grande del planeta. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Muy bien! ¡Continuemos con nuestro viaje! ¡Volemos hasta el próximo continente! ¡Europa! Es el continente donde vivían los reyes y las princesas. Así que en Europa podemos encontrar muchos castillos y ciudades hermosas. ¡Excelente! Acompáñame al próximo destino. Ahora visitaremos un continente llamado... Asia. Asia es el más grande de todos los continentes. ¡Más de la mitad de la población del mundo vive aquí! Podrías hacer muchos amigos para jugar si visitas estas tierras. Naturees. ¡Ya, ya, ya! Sigamos nuestro viaje. ¡Volemos hasta el próximo continente! ¡Oceanía! ¡Oceanía es el más pequeño de los continentes, y está formado por miles de islas! Hay playas muy hermosas para conocer. ¡Excelente! ¡Acompáñame al próximo destino! Llegó la hora de visitar el último continente. ¡La Antártida! Es el continente más frío del planeta. Está cubierto de hielo y nieve todo el año. Allí viven los pingüinos. Tendrás que abrigarte muy bien si quieres visitarlos. ¡Muy bien! Ya hemos recorrido todo el mundo. Ahora hagamos un repaso. ¿Cómo se llama este continente? ¡América! ¡Tú sí que sabes! ¿Y este? ¿Qué continente es? ¡Es África! ¡Excelente! ¡Ayúdame con el siguiente continente! ¿Recuerdas cómo se llama? ¡Europa! ¡Lo conoces muy bien! ¡Vamos con el siguiente! ¿Qué continente es? ¡Asia! ¡Correcto! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y este continente de aquí? ¿Cómo se llama? ¡Es Oceanía! ¡Perfecto! Nos queda el último continente. Nos queda el último continente. ¿Recuerdas su nombre? ¡Antártida! ¡Eso es! ¡No has hecho muy bien! ¡Ya conoces todos los continentes! ¡Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hoy aprenderemos los colores del semáforo! ¡Aprenderemos los colores del semáforo! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡La luz del semáforo está en rojo! ¡Cuando la luz del semáforo está en rojo, no deberías cruzar la calle! ¡Es muy peligroso! ¡Cuando está en rojo, debemos esperar nuestro turno! ¡Mira la luz! ¡Ha cambiado a verde! ¡Ahora sí podemos avanzar! ¡Muy bien! ¡Entendiste perfecto! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡La luz del semáforo está en amarillo! ¡El color amarillo nos dice que pronto cambiará a rojo! ¡Es muy peligroso! ¡Mira la luz! ¡Ha cambiado a verde! ¡Ahora sí podemos avanzar! ¡Muy bien! ¡Entendiste perfecto! Aunque la luz del semáforo esté en verde, antes de cruzar deberías mirar hacia los lados. ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Y ahora sí a cruzar! ¡Muy bien! ¡Entendiste perfecto! ¡Ahora crucemos todos! Amarillo espera. Rojo espera. Verde. ¡Vamos! ¡Sigue viendo nuestros videos para aprender jugando! Hoy aprenderemos las partes del cuerpo. ¡Vamos! ¡Será muy divertido! Comenzaremos por la cabeza. Estos son los ojos, con los que miras los videos que tanto te gustan. La nariz. La nariz. Con ella puedes oler el perfume de las flores. Las orejas. Que usas para escuchar tus canciones favoritas. La boca. Con la que hablas y te alimentas. Y el pelo, que nos protege del frío y el calor. ¡Ayúdame a repasar! ¡Ayúdame a repasar! ¿Qué tenemos aquí? ¡Los ojos! ¡Muy bien! Y esta parte ¿cuál es? Es la nariz. ¡Perfecto! Estas de aquí... ¿Cómo se llaman? ¡Orejas! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y aquí qué tenemos? ¡Es la boca! ¡Excelente! ¡Muy bien! Sigamos conociendo las partes del cuerpo. Mira. En los brazos tenemos los codos. Y estas son las manos. Sigamos adelante. En las piernas están las rodillas. Y finalmente, los pies. Hagamos un repaso para terminar. ¿Qué tenemos aquí? ¡El codo! ¡Muy bien! ¿Y esta cómo se llama? La mano. ¡Tú sí que sabes! ¡Excelente! ¿Qué parte es esta? La rodilla. ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y aquí qué tenemos? ¡Es el pie! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Nuestro cuerpo tiene muchas partes! ¡Ha sido muy divertido! ¡Te espero la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hoy aprenderemos sobre el Sistema Solar! ¿Ves ese remolino de estrellas, gases y rocas? ¡Es la Vía Láctea! ¡Echemos un vistazo! ¡Esta estrella es el Sol! ¡Esta estrella es el Sol! ¡El centro de nuestro Sistema Solar! ¡Y esas esferas que giran a su alrededor son los planetas! ¡Vamos a conocerlos! ¡El primero de los ocho planetas que visitaremos se llama Mercurio! ¡Y es el más pequeño del Sistema Solar! ¡Ponte tus anteojos que estamos en el planeta más cercano al Sol! ¡Agárrate fuerte y sigamos nuestro recorrido que aún nos restan 7 planetas por recorrer! ¡El próximo que visitaremos se llama Venus! ¡Es tan, tan brillante que podemos verlo desde la Tierra! ¡Y algo me dice que ya conoces el planeta Tierra! ¡Vamos, enséñamelo! ¡El planeta Tierra es tu casa, donde viven los humanos! ¡Si miras con atención, verás su satélite llamado la Luna! ¿Lo conoces? ¡Volveremos pronto a visitarle! ¡Pero ahora continuaremos con nuestro viaje! ¿Ves ese punto rojo que parece una nariz de payaso? ¡Es Marte! Marte es conocido como el planeta rojo porque está hecho de polvo rojo como una cancha de tenis. Ahora visitaremos Júpiter. ¡Hemos llegado al gigantón del Sistema Solar! ¡Júpiter es el planeta más grande, pero no podemos aterrizar en él porque está hecho de gas! ¿Ves todos estos satélites que giran a su alrededor? ¡Júpiter tiene más de 60 lunas! ¡Volemos hasta nuestro próximo destino! ¡Saturno! ¡Es conocido por llevar anillos en su cintura! ¡Parece un hula-hula! ¡Espero que hayas traído un peine! ¡Estamos ante los vientos más fuertes de todo el Sistema Solar! ¿Ves ese planeta azul? ¡Es Urano! ¡Ponte tu abrigo! ¡Nos hemos alejado del Sol! ¡Urano es el planeta más frío! Ahora sí, llegó la hora de visitar Neptuno. Por ser el planeta más alejado del Sol, es el que tiene los años más largos. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Ya hemos recorrido los planetas del Sistema Solar y es hora de hacer un repaso! ¡Ayúdame a recordarlo! ¿Cómo se llama este planeta famoso por sus anillos? ¡Saturno! ¡Tú sí sabes! ¿Y este con tantas lunas? ¿Qué planeta es? ¡Es Júpiter! ¡Excelente! ¿Y el planeta rojo? ¿Cómo se llama? ¡Así es! ¡Es Marte! ¡Vamos con el siguiente! ¡Qué frío hace! ¿En qué planeta crees que estamos? ¡Urano! ¡Correcto! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y este planeta de aquí? ¿Cómo se llama? ¡Es Neptuno! ¡Perfecto! ¡Nos queda un solo planeta! ¡El primero que visitamos! ¿Recuerdas cuál es el más cercano al Sol? ¡Mercurio! ¡Eso es! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ya conoces todos los planetas del Sistema Solar! ¡Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hola! Me dijeron que eres excelente detective Necesito de tus habilidades para encontrar lo que muestran estas tarjetas ¡Acompáñame! ¡Será divertido! Nuestra primera misión será encontrar un triciclo ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Comenzamos de maravilla! ¡Vayamos por la segunda tarjeta! ¡Un skate! ¡Sí! ¡Lo estás haciendo súper bien! Ahora busquemos un oso de peluche ¡Ahí está! ¡Oh, qué lindo! ¡Intentemos encontrar esta vez ¡Un cohete espacial! ¡Genial! ¡Sí que eres sábio encontrando cosas! ¡Nuestra última misión será hallar un aro de básquet! ¡Ay, qué lindo! ¡Perfecto! Realmente tienes talento ¡Gracias por tu ayuda! Espero que te hayas divertido tanto como yo ¡Sigue viendo nuestros videos para aprender jugando! ¡Hasta la próxima! ¡Hoy aprenderemos sobre las estrellas, el sol y la luna! ¿Ves todos los puntitos en el cielo? ¡Son estrellas! Si miramos hacia arriba por la noche, descubriremos muchísimas de ellas. Aunque se ven muy pequeñas, son en realidad mucho más grandes que nuestro planeta. Están compuestas de polvo y gases y brillan muchísimo. Tanto que podemos verlas desde muy lejos. ¿Sabes cuál es la estrella más brillante de nuestro cielo? ¡Sí! ¡El sol! El sol también es una estrella y es la gran protagonista, por eso es que lo llamamos Sistema Solar. ¡Ponte tus gafas y vayamos a conocerlo! Se ubica al centro de nuestro sistema planetario y todos los planetas giran a su alrededor. Es responsable de las estaciones del año, como son la primavera, el otoño, el invierno y el verano. Su luz nos ilumina durante el día y cuando se oculta, es que ha llegado la noche. La luna es la compañera fiel de la Tierra. Siempre giran juntas. Es el único satélite que tiene nuestro planeta y es la encargada de las olas del mar. Si prestamos atención a lo largo de los días, veremos que va cambiando de forma. Estos cambios se llaman fases lunares y se repiten cada 28 días. ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ya conoces a los protagonistas del cielo! ¡Nos vemos la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Hola! ¡Ven! ¡Pasa, pasa! ¡Llegaste justo a tiempo! Te mostraré el fascinante invento en el que he estado trabajando. ¡Tarán! ¡Es una máquina del tiempo! ¿Te imaginas? Con ella puedes viajar al pasado o al futuro. Podemos volar hacia tu próximo cumpleaños. Me dijeron que recibieras muchos regalos allí. ¡Será increíble! Pero para hacerla funcionar, primero debemos aprender algo muy importante para entender el tiempo. Debemos aprender a leer la hora. ¡Vamos! ¡Juntos será más fácil! Este de aquí es un reloj. Nos sirve para saber qué hora es. ¡Ojalá sea la hora de jugar! Pero vayamos por partes. Mira, estos números azules de aquí son las horas. Si te fijas, verás una manecilla pequeña también azul. Esta manecilla gira muy despacio y nos indica la hora. Son la una, las dos, las tres y así durante todo el día. Pero debemos aprender un poco más. Por eso tenemos esta manecilla grande. Y todos estos puntitos de color anaranjados que nos indican los minutos. Cada hora tiene 60 minutos. ¡Así es! Debemos saber la hora y los minutos. Cada vez que la manecilla azul avanza una hora, la naranjada gira una vuelta completa. Entonces, ¿cómo se lee la hora? Lo primero que debemos ver es qué número señala la manecilla pequeña. Ahora está en el número 5. ¡Eso es! Luego, ¿dónde está la manecilla grande? Mira, está apuntando hacia arriba. Es que no ha pasado ni un minuto. Entonces, son las 5 y 0, 0. O sea, las 5 en punto. ¡Excelente! ¿Qué sucede cuando avanza el tiempo? La pequeña ahora está en el 8. Y la grande apunta al minuto 20. O sea, son las 8 y 20. ¡Muy bien! Veamos otro ejemplo. La manecilla pequeña está en el 10. Y la grande en el minuto 50. Entonces, son las 10 y 50. ¡Excelente! Parecen muchos números. Pero verás que con un poco de práctica, serás insuperable leyendo la hora. ¡Te lo aseguro! ¡Ha sido muy divertido! ¡Sigamos nuestro viaje por el tiempo a ver qué más podemos aprender! ¡Vamos!